Me cae constantemente de todo, pero me da exactamente igual. Es que paso, es que paso total. ¿Y sabes por qué paso total? En el fondo no deja de ser un ejercicio de arrogancia, de soberbia, pero la soberbia y la arrogancia va unido a una seguridad en lo que tú eres. Yo no busco el reconocimiento en los demás, busco el reconocimiento en mí mismo. Y si les gustan a unos bien, y si no les gusta, pues no les guste. Pero si no les gusta, que no me impidan seguir haciendo lo que yo quiero hacer.